¿Cuál es el aporte de Roberto Vieira o del Congreso en general respecto de la situación del puerto del Callao y de otros puertos, por donde ya todo el mundo sabe, se escapa la mayor cantidad, se escapa entre comillas, la mayor cantidad de droga que produce el país? Mire, el Perú tiene a lo largo de todo el litoral aproximadamente 3.000 kilómetros, desde Tumbes a Tacna. La droga puede salir inclusive por Zodiac, por la Costa Verde o por Ancón o por cualquier playa y le hacen un transbordo al buque cuando está en tránsito de salida. En alta mar, ¿no? El 30 y pico por ciento de la droga sale por el mar, casi un mínimo sale a través de vía aérea y por ahí por las fronteras, pero el gran grueso sale por el mar. ¿A qué voy con esto? Que los contenedores pasan normal porque en el Callao, por ejemplo, siendo el primer puerto, tiene un escáner que se malogra, solamente uno que se para malogrando. Entonces los 4.000 contenedores que pasa al día, al día imagínese usted, de esos 4.000 pasan libremente. Usted puede poner inclusive droga y lo que le dé la gana y prácticamente nadie lo detecta y eso tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque el narcotráfico está logrando en el Perú sacar el 99.9% de toda la producción de cocaína. Y eso significa, esa es la madre de toda la inseguridad que existe en el país porque el narcotráfico abastece y le da dinero al terrorismo, sicariato, trata de personas, prostitución y encima con todo el flagelo que le ocasiona la sociedad peruana. Bueno, estamos de acuerdo pero no me ha dicho... Contratar empresas especializadas internacionales para que puedan poner escáner en los tres puertos principales para que sea un impedimento, un impedimento para que pueda salir la droga y al no salir la droga, perdón, al no salir la droga, eso va a bajar enorme porcentaje de la inseguridad que existe en todo nuestro país.